Buenos días chicos, ¿qué tal? Como veis estamos en el castillo de Gorraiz, el cuartel general del equipo Wistar Team cuando estamos aquí en Pamplona, cuando estamos en casa. Estamos a finales de octubre, primera o última concentración de la temporada 2023, primera de la 2024, y es una concentración en la que vais a ver absolutamente de todo. Vais a ver cómo probamos las equipaciones nuevas de Govic para el año que viene, sesión fotográfica, tenemos marca casual de ropa nueva que vamos a ver ahora mismo, os voy a presentar a toda su gente y deciros qué marca es, pruebas con física, reuniones con los nuevos entrenadores, reuniones con los nuevos nutricionistas, un poco de todo, como el año pasado, o sea que si os parece, acompañarnos. Bueno, y para arrancar este vídeo creo que no hay nada mejor que enseñaros nuestra nueva marca de ropa, Born Living Yoga, seguro que muchos de vosotros y de vosotras ya lo habéis visto en redes sociales, le están dando muchísima caña y haciendo un currazo de 10, así que si os parece vamos a ver la sesión de fotos que están haciendo con los chicos y que luego nos cuenten cositas de la marca. Como veis ya tienen algunas de las prendas puestas por aquí, la plancha para dejar las prendas de 10 y nos vamos para adentro. ¡Buah! ¡Qué clase! Buena pinta, ¿eh? No hemos podido desayunar aún, ¿eh? Lo que hay que sacrificarse, ¿eh? Por el equipo, ¿eh? ¿Qué tal, André? Muy bien. ¿Entonces? No, 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 que se cambie. Vaya, cambio, ¿eh? Ya. A ver, ahora. Lo que se perdió el modelaje, ¿eh? Vale. Es que me está gustando más. La hago todo un poco, ya verás. A ti también te estoy grabando ahora mismo, o sea que... No tienes derechos. No tengo derechos. Luego los firmamos, negociamos. ¿Qué tal vais? No tengo derechos para sacarlas, me dice, Andréa. Adriancito. Adrián. Que me saquen a mí, que me saca siempre. Bueno, aquí tenéis a Andréa. Hola. La mayor culpable, diría, de que estéis dentro del equipo ahora mismo. Exacto. Junto. Con otras muchas partes implicadas, claro que sí. Me verás contando a lo largo del día un poco sobre la marca. Voy a grabar ahora un poco sin molestar a clase de fotos, que estoy viendo que están dejando a Sebas guapo. Voy a meterme ahí. Esto graba, esto graba justo esto. Vamos, vamos, vamos. Qué bien, Sebas, ¿eh? Maravilloso. No, no, la verdad que estás de lujo así, ¿eh? Un día ahí me ponen guapo, ¿no? Ostras. Otra cosa, ¿eh? Modelos hoy. Sí. ¿No? De rebajas. ¿Lleváis mucho esperando o qué? Que vais mucho. Nada, acabáis de llegar, ¿no? Sí. Bueno, ¿no? Ahora os enseñamos. Como veis, Sebas ya haciéndose las fotos y los vídeos. Enrique y Corti esperando y tenemos a dos esperando para el maquillaje. Como os decía al principio del vídeo, Andrea es una de las principales artífices de que esté esto siendo una realidad, de que Born y el equipo estén trabajando en conjunto, ¿no? Sí, así es. O sea, que ayer me estuvo comentando unas cosas súper interesantes acerca de Born, acerca de la marca y creo que es el momento de que os lo cuente también a vosotros. Sí. Es tu momento, es tu momento. Mira, queríamos contaros también que Born somos una marca sostenible y parte de ello lo hacemos ahorrando agua porque todos nuestros tejidos son sintéticos. O sea, todas las camisetas que vais a ver en todos los corredores, en todo el staff, no utilizamos algodón porque realmente para producir una camiseta de algodón necesitamos 8.000 litros de agua. Es una borrada. Tremendo eso. Y para las nuestras, que son todo tejidos sintéticos, que tienen la mano de un algodón, o sea, son muy gustosas al tacto, necesitamos 8 litros de agua para hacerla, con lo cual en eso ahorramos mucho. La diferencia es notable, sin duda. Y no solo en la producción, sino también en el post. Es decir, cuando tú la lavas, son prendas de lavado rápido, de secado rápido, de no planchado, con lo cual son muy prácticas para vosotros, para todo el equipo, que estáis todo el día viajando. Creo que lo acabo de explicar de lujo eso. Sí, es que eso es muy guay para vosotros porque llegáis a un sitio, laváis, no sabéis ni si hacía para el programa, si se vuelve a tal, no tenéis planchas. Entonces, esa parte creo que es muy guay para la vida moderna. Que sea cómodo de llegar al hotel, lavarlo y poder colgarlo en una percha y que ya esté la prenda lista para nosotros va a ser tremendo. Espero ayudaros. No, no, lo estáis haciendo porque otra cosa que os digo yo es que a nivel estético se ve que la ropa es cómoda, que no tiene casi costuras, no tiene nada. Es súper cómodo. Exacto. Nosotros tenemos unos tejidos que se llaman simples, que son sin costuras, entonces lo que hace es de un hilo con un molde, que para cada talla hay un molde distinto, ese hilo va haciendo el contorno de la máquina, o sea, del molde, y sale el legging o la prenda que vas a utilizar. Entonces, con eso no cortamos y unimos tejidos, con lo cual no desperdiciamos tejidos. O sea que se reaprovecha todo. Sí, sí, no, no, lo acabas de explicar perfecto. Exacto. Es decir, por ejemplo, cuando hacen una camiseta de algodón, la acosan y hay sobrante, y ese sobrante no se puede reutilizar. A ellos no les pasa eso. ¿No? Acabo de explicar más o menos bien, ¿no? Sí, lo has hecho como así. Perfecto. No, no, bien, 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 bien. Me has añadido. Entrar a la web de BOR y echarle un ojo. ¿Se va a vender las prendas nuestras en su web? Sí, sí. Muy pronto, atentos, eh, atentos. El vídeo está saliendo antes de que estén publicadas las prendas, pero atentos, os iremos avisando en redes sociales. Grande hype, muy bien. O sea que es grande. La señora Sara Martín y la señora Liane. Ahí está. Hola. Hola. Ah, gracias. Ahí está, dando vueltas, Sebas, mira. No se ha movido, ¿no? Sí. Hay dos. Si no sale por delante, sale por detrás. Pero puedes acabarme un montón. ¿Qué echando la mañana, eh, Sara? Estoy aquí. Al final sales de concentración en concentración aquí en los vídeos, eh. Ya te digo. A ver si vienes más con nosotras. Tengo que ir. Dani no me deja. Estoy de tabay. Ya sabes. Poco puedo hacer. Puedes hacer más vídeos con nosotras. ¿Cómo lo estás viendo? Muy bien. Bien, ¿se están portando bien? Hombre, sí, sí. Tú cualquier cosa nos dices, eh. Las arrugas son las que nos soportan bien. No, aquí se ve todo perfecto. ¿Qué se verías ahora? Es que tengo que dejar que se concentre. Ah, muy bien, muy bien. Sí, mejor. Os concentráis todos aquí, eh. Bueno, ¿qué tal lo lleváis vosotros ahora sin bici? Aquí, observando. Distinto, ¿no? ¿El rollo? ¿A la qué? Que distinto el rollo, ¿no? Lo que estáis acostumbrados. Aquí tenemos a Usain Bolt. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Que estuviste corriendo por la mañana o qué? Lo que hice en Usain Bolt. Por lo de correr por la mañana. Ah, sí. El de las maratones. No, tanto no llego. Tanto no. De momento, porque no te puse... Usain. 100 metros y paro. Y fuera, ya funcionás. ¿Es eso hablando en español, ¿eh? El video, del video, de la foto, de Liana. No es posible que se ríe. Sorry, sorry. No es posible que se ríe. Inglés y en español. Ok. Ok. Creo que hemos terminado. ¿Eso es todo, no? Pua, relax máximo ahora, ¿eh? Joder. Masajito. Ah, no, más... Esto es sagrado. Yo cuando trabajo, esto es sagrado. Eso es como para coger ya la confianza, ¿no? No, aparte, siempre tengo que coger la cabeza. Ahí, ahí. Que se relaja. ¿Ya está, ya está terminado? Puedes seguir un rato, ¿eh? Bueno, y aquí tenéis lo que va a ser nuestro nuevo polo de calle este año. Bueno, vamos a ir bien, ¿eh? Ahí tenéis. Born by Movistar Team. Vale, Adri, a lo mejor probaría una con la cara un poco más frontal. Este me lo siento mucho. Más frontal, la cara. Sí. Está bien, ¿no? Si estáis disfrutando, al final, la espera mereció la pena, ¿eh? Tampoco tenía mucho que hacer, ¿eh? Bueno. Bueno, espera. Bueno. Sara, ¿cómo lo ves? ¿Está haciéndolo bien? Bien. Ya, no, está tiesa ahí. Está tieso que ni se mueve el cabrón, ¿eh? No te decía que él estaba rígida. Ahí está el tío. ¿Qué te idea? A ver si invitas a un café luego o algo, ¿no? Ni quiera, rey. Estoy poniendo el lobo. Tiene que ser complicado, ¿eh? Porque hay mucha gente aquí. Al aguantar el tipo ahí así de serio y tal, tiene que ser jodida. Ahí están, ¿eh? Sí, sí. Qué contenta, ¿eh? Nunca me he sacado bien, Juan. Es Adri. Esto. Pero si estás súper bien, estás feliz. Estoy feliz. Por fin, ¿no? ¿Qué tienes que salir? ¿Serio o sonriendo en esta? ¿Qué te dijeron? Ahí, ahí. Seduciendo a la cámara. No, mejor no toques la cara, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Oye, si me tiráis esta foto que se ve ahí bien. Bueno. ¿Qué te estás, suscribiendo al canal de YouTube del equipo? Está mirando la ropa de Worm. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Detallitos, ¿eh? Detallitos. Ahí. ¿Enric? Mira. Ahí. Esta queda guay, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué tal la ropa? ¿Cómo la ves tú? Un feedback casi inicial. Pues, ¿qué opinas tú? No, yo, muy bien. ¿Por qué me la estás viendo? Pero cómoda ahí eso, ¿no? Sí, claro. ¿Va a ser de lujo este año? Así a gusto. Muy bien. Así a gusto. Top. Estamos en la Uber de Sara de la Primera. ¿Sabes qué ahora? Hoy está encima de la vaca que había venido. ¿Más a pesar de la vaca de allá? Sí. Todos aquí. Puede ser perfectamente los nuevos presentadores. Teo, pero hacen un pleno. Sí, los de Masterchef. Pero... Porque no estamos ya hoy. ¿Ya lo vais? Pero vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es parte de esto. Esto es parte de esto. Sí, Andrea. No hay más. Pues nada. Gracias. Modelo de guantes de obra, ¿eh? Un fenómeno. Un fenómeno. Bueno, ya te veo luego, ¿eh? Chao. Adiós, chicos. Adiós. La verdad que vamos a ir como pinceles con esta ropa de Born, ¿eh? Y lo que nos decía Andrea es comodísima la ropa. O sea, es que yo veía las fotos en Instagram, veía los vídeos y es de esto. Que ves la prenda y dices tú, ¡buah! Tiene que ser un tejido como súper agradable, ¿no? Pues lo es. Lo es. Ya lo iréis viendo poco a poco. Cuando nos entreguen todas las ropas os enseñaremos, pero de 10, vamos a ir.